Bueno, vamos ahora con Que del Castillo, nuestra reina del sur, que está en Nueva York preparando un nuevo y gran reto. ¿Por qué? Porque a la par de la miniserie en Telemundo, ella protagoniza la obra The Way She Spoke, que es completamente en inglés, sobre el asesinato de miles de mujeres en Ciudad Juárez. La obra narra el viaje de un dramaturgo que busca darle voz a esas mujeres que fueron silenciadas por la violencia y por la apatía del gobierno. Así que le preguntamos sobre la demanda también por 60 millones de dólares que Kate presentó contra el gobierno de México, algo que ha estado en los titulares. Ella alega que ha sido una perseguida política y que a raíz de eso, pues ha sufrido mucho y que todo comenzó tras su reunión con el Chapo. No, va el proceso muy bien, va el proceso muy bien, fíjate, de hecho, acaban de haber muy buenas noticias. Ahora, el nuevo gobierno tampoco creas que ha ayudado mucho, también nos están poniendo peros, pero bueno, eso es algo que ya sabíamos, y es un proceso tedioso, es un proceso, pero mis abogados y yo justo estuve con él hace dos días, vino acá a darme cuentas. Y vamos muy bien, estoy contenta y con mucha esperanza. Bueno, pues ahí la ven, dedicada a su faceta de actriz de teatro, a la par que está reinando en las noches de Telemundo. Bueno, y hablando de las noches de Telemundo, Betty en Nueva York está mejor que nunca en mi casa, eso es Punto Fijo, y nos encanta verlos a todos, en particular, nos encanta Patricia, y aquí está conmigo, nada menos que la actriz que la interpreta, nuestra querida amiga que viene aquí hoy a estar con nosotros en Al Rojo Vivo. No, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí y de estar otra vez en Telemundo, y muy contenta, muy contenta de que sobre todo les esté gustando tanto a Betty. Bueno, Silvia, estás ya de vacaciones porque la filmación terminó, y sabemos que ya por fin puedes respirar porque fue bien agobiante, aparte de emocionante, era mucho trabajo lo que tenían. Sí, las jornadas la verdad es que sí eran muy pesadas, bendito sea el señor, tengo a los mejores compañeros de trabajo, y al final Betty es que es un proyecto que tiene un ángel y un encanto, y nos divertíamos y nos reíamos, entonces entre más agotados estábamos, más nos reíamos, entonces al final fue una gran experiencia. Bueno, yo pienso que a ti ese personaje se te metió por las venas, porque tú lo tenías ya tan a flor de piel, tan natural, que yo pienso que era como prender un botón y ya, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ya durante, al principio no, los procesos, cuando vas construyendo un personaje, sí, vas encontrándole como por dónde, pero después de 12 horas, durante 7 meses, casi 8 meses de grabaciones, yo ya vivía en Patricio, era una cosa, y aquí no me van a dejar mentir, porque hay muchos compañeros míos aquí, compartieron conmigo Betty, y sí se me metió, pero hasta el tuétano, ya ahorita ya no, de hecho hoy vi a Marcela, hoy me fui a hacer ejercicio, pero con Sabrina Ceara, no con Marcela, yo sí pagué mi clase, y el punto es que la vi en la mañana, pasé por ella, y yo, Marcela, y dije, esto me salió tan poco natural, ya no, ya no la tengo, ya no me sale, pero la verdad es que durante el tiempo que estuvimos grabando, sí, estábamos todos muy, muy metidos ahí, la verdad que sí. Bueno, tú sabes que me está curioso, porque tú y Patricia tienen ciertas cosas en común, ambas son solteras, no tienen hijos, y tú dices que tú eres como Patricia, en que eres bien honesta, bien directa, que no tienes filtro. Sí. Me imagino que eso, al igual que Patricia, te ha metido en muchos líos. En muchísimos, muchísimos, yo ya por eso de estas cosas que son en vivo, le tengo mucho miedo, digo, están seguros que me quieren llevar a mí en vivo, porque soy un peligro, como Patricia. A mí me encanta la gente así. Tenemos universos muy distintos, también gracias a Dios, porque si yo fuera como Patricia sería terrible, pero sí, esa falta de filtro sí lo compartimos un poco. Sí, y ven acá, ¿tú eres como Patricia en eso de que a Patricia le encantan las redes y que tenga muchos likes y todo eso? Fíjate que eso sí a mí me cuesta mucho trabajo. Tengo que confesar que probablemente si no me dedicara a lo que me dedico, las redes sociales no serían parte de mi vida. Tengo que realmente esforzarme mucho por estar ahí. Me encanta porque al final siempre es la forma más fácil que tenemos hoy, los que nos dedicamos a esto de tener como retroalimentación de las personas que siguen el proyecto, de las personas que siguen tu trabajo, y esa parte yo la valoro y lo agradezco profundamente, pero también tengo que reconocer que en mi diario vivir sí me cuesta trabajo estar subiendo y tomándome fotos, y yo salgo a la calle con un desastre, entonces me tengo que arreglar y ponerle el filtro, y esas cosas también me cuesta un poco. A todos nos pasa, pero quería preguntarte, Patricia tiene una particularidad y es que está a la casa de un millonario. Yo quería preguntarte, ¿cuán importante está para ti la búsqueda del amor en este momento? Ay, no, la verdad es que no. Que no viene mal si es millonario, pero eso es punto y aparte. Sí, ah, no, bueno, eso sí, eso sí tengo que decir, si sí llega alguno, pues no estaría mal que fuera millonario, pero no, la verdad es que no estoy en búsqueda de ninguno, ahorita no, la verdad estoy muy enfocada en mi trabajo, Betty fue una puerta que se abrió para mí gigantesca, y estoy dejando que la vida un poco me lleve por donde me tiene que llevar, y ahorita me está llevando por la parte laboral, así que aprovechame. Bueno, sí, porque no vamos a decir de qué se trata, no vamos a decir nada, pero para todos los fans de Silvia, de Patricia, ella va a quedarse con Telemundo y viene por ahí con un nuevo proyecto después de Betty, aquí en nuestras pantallas. Por cierto, Betty esta noche no las vamos a perder, ah, pero hay partidos de fútbol, así que para compensar, mañana regresa Betty en Nueva York, mañana no, el jueves, el jueves, es que yo estoy ya como que fuera. Sí, yo tampoco me importa, no se pierdan Betty, cuando Betty esté ustedes van a estar informados, no se pierdan toda la programación de Telemundo y así lo van a poder saber. La vamos a poner, la vamos a dejar aquí trabajando, vamos a una pausa, regresar. ¿Cómo fue para ti cuando te dan a ti la noticia? Y te dicen, tú tienes cáncer. Pues a mí me lo dijo el doctor, o sea, el doctor además es muy amigo mío.